No se puede que lo vamos a lograr, porque tenemos la capacidad, tenemos el conocimiento, a pesar que somos autodidactas, hemos demostrado en estos tres años que podemos lograrlo. Y entonces la idea de hacer cine, que al comienzo fue algo utópico, al comienzo fue algo imaginario, soñador, se está cumpliendo, porque estamos representando a la ciudad de Sollana en los festivales que se dan a nivel nacional. Y bueno, y si hablamos del cine piurano, también está realizándose, porque hay cineastas de Piura, de Paita, de Sechura, incluso ahora de Sollana. Y ellos están organizando el primer festival de cine, bueno, un conversatorio de cineastas que se llama Cine con Chibi, donde vamos a organizar todos los piuranos para poder conversar y dar a conocer nuestros proyectos, porque sí, somos una hermandad. Lo bueno de nuestro trabajo es que todos nos apoyamos en tu cine. Y todos vamos con un sueño que es hacer una primera película piurana profesional que represente al Perú. Porque nosotros no hacemos cine provinciano, cine regional, hacemos cine peruano.